Se está trabajando junto con IBM, que es la empresa que provee Waxon, que creó Waxon, para desarrollar y planificar el plan de capacitaciones para los oncólogos, que van a ser los usuarios del sistema. Bueno, Waxon es inteligencia artificial, es inteligencia de computadora. IBM lo desarrolló ya hace unos años, es una supercomputadora, que lo que hace es recopila y maneja gran cantidad de volumen de información, de datos. En este caso, médicos y relacionados con el cáncer. O sea, tiene la capacidad de procesar rápidamente más de un millón de páginas de texto, de 200 revistas, de 150 papers relacionados con la oncología, de forma inmediata. O sea, prácticamente a un clic. ¿Qué hace el médico? Esto es como si fuera un servicio que está en la nube, donde se ingresan los datos del paciente, la historia clínica del paciente. Y lo que hace Waxon es orientar al médico en posibles líneas de tratamiento. Dice, cómo hacer el plan terapéutico de ese paciente. Obviamente que es una herramienta que ayuda al médico, no es el que toma las decisiones. La decisión sigue estando en manos del profesional. Tener esta herramienta que rápidamente ayuda a estadificar clínicamente al paciente y a dar recomendaciones en cuanto a su tratamiento, es tecnología de punta a nivel mundial. Hay pocos centros en el mundo que cuentan con Waxon. Y bueno, San Luis va a ser el tercero en Sudamérica, el primero en Argentina. Se está trabajando para llegar juntamente con la inauguración del centro. Estamos planificando con salud ya el inicio de las capacitaciones. Atendiendo también que estamos en una época de licencias y eso. Pero la idea es que comencemos rápidamente con este plan de capacitación. Que es muy breve, es muy corto. Realmente Waxon es muy amigable para el uso. No es algo muy complejo. Pero sí requiere de lo que se llama el clinical adoption. Que es que los médicos sepan cómo interactuar con Waxon. Nosotros estamos trabajando con el equipo del Centro Oncológico Provincial. Se hizo ya una visita por parte de IBM a hacer una demo de Waxon en la Universidad de La Puntas. Que estuvo un especialista que es Jules Arriaga. Que es un médico oncólogo que trabaja para IBM y hace todo lo que es la implementación del sistema. Hicimos una demostración ahí. Se cargaron algunos pacientes. Los oncólogos vieron cómo funciona. Después tuvimos una teleconferencia con un instituto oncológico de México. Que es uno de los principales de México que lo usa. De instituto privado. También participó el equipo de oncología de aquí del Ministerio de Salud. Y permanentemente estamos en contacto. Las capacitaciones van a ser presenciales. Va a venir gente de IBM y especialistas a capacitar. Pero también va a quedar una comunicación vía call o videoconferencias. Para soporte de cualquier necesidad. Gracias. 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 Gracias.